¡Ay, perro, por favor, por favor! ¡Vea! ¡Ay, que me falta el aire! ¡Por favor, por favor! ¡Archa, que agua! ¡Mira esto! ¡Archa, quítate, por favor! A ver, Chaco, le dao. ¡Me dejó! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira aquí, niña! ¡Hala! ¡Guapa, Bea! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡No me daña tres veces! ¡Ahhh! ¡Es mío! ¡Ah, tú estoy caliente, tío! ¡Yo no veo un video del sol! ¡Mirano! ¡Es un video! ¡Saludé a la cámara, hombre! ¡Ahhh! ¡Estoy grabando bien! ¡Es un video! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡No pares! ¡Ahhh! ¡Ya quiero ver! ¡Es que es un video! ¡Es un video que estoy grabando! ¡Ahhh! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Uuuuuh! ¡Ya estoy aquí! ¡Víctor! ¡Ven! ¡A va a hacerle sangre! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga, porquita! ¡Se va a matar los sangre! ¡Que sí! ¡Que va a grabar! ¡Que me duele! ¡Que me duele los contados! ¡Tío! ¡Que me duele los contados! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Mi coño! ¡Viva! ¡¿Ya? ¿No? ¡No! ¡Ya! ¡Anda, que.. cosa no ocurre! ¡Hécho una foto por favor! ¡Visto! ¡Vitoria! ¡Vitoria! No sabe Echame una foto Echame una foto Estoy dando un video Oye Una foto No, pero a mi barriga, que me la quiero ver ¿Tu barriga? No, pero así que se me ve Ah, voy, espérate, espérate, termine de grabar No me grabes más, vea Mira, viste odiar esto Adiós, dice adiós